Cada especie tiene una aplicación. Todas esconden poderes mágicos. Y a cada persona le corresponde su propia especie. En el corazón de una ciudad moderna. Le encontraré algo que le irá perfecto. Trocitos de su pari para el éxtasis. Le encantará. Una mujer ha dedicado su vida a una tradición ancestral. Azafrán, te dará energía para trabajar. Y a una magia poderosa. Descubrí que era capaz de ver cosas que otros no podían ver. Riqueza, felicidad y puede que incluso amor. Pero lo que ella puede dar a otros, no lo puede obtener para sí misma. Tengo que ayudarle. Está herido. Ni siquiera sé cómo se llama. Yodak. Dilo. Por ello, hay reglas que nunca debe romper. Se puso a hablar de amor sin ningún pudor. Lugares a los que nunca debe ir. Yo nunca he estado en San Francisco. Ven conmigo entonces. Yo te enseñaré todo. No puedo. Ya he roto demasiadas reglas. Y barreras que nunca debe traspasar. Tengo que apartarme de él. ¡Dilo! O las especias nos destruirán a los dos. ¡Jarón! Lo siento, te he fallado. Os doy mi vida. Nunca has deseado poder empezar de nuevo. De los creadores de bodas y prejuicios. Y quiero ser como Beckham. A veces miro al otro lado de la bahía. Y te imagino aquí. Aishwarya Rai. Dylan McDermott. Da un banquete a tus sentidos. Escucha tu corazón. Y descubre la especie de la vida. La joven de las especias. El amor no puede equivocarse. El amor no puede equivocarse. El amor no puede equivocarse. El amor no puede equivocarse.